De las flores la más hermosa, es la que lleva por nombre rosa, sobre la vida regando flores, la llamaré rosa de mis amores, la que canto en mi prego. Rosa que linda eres, rosa que linda eres tú, rosa la más hermosa, rosa tú eres la diosa rosa. Rosa que linda eres, rosa que linda eres tú. Ay que linda eres rosa, rosa maravillosa eres, rosa que linda eres tú. Ay rosa, chamba culera, rosa de cartagena eres. Rosa que linda eres, rosa que linda eres tú. Rosa que linda eres, rosa que linda eres tú. Los cincuenta de José Lito. Ay rosa, rosa que linda eres tú, rosa que linda eres tú, rosa que linda eres tú. Rosa que linda eres, rosa que linda eres tú. Rosa que linda eres, rosa que linda eres tú. De la flor es la más hermosa, es la que lleva por nombre rosa, sobre la vida, regando flores, yo te canto en mi prego. Rosa que linda eres, rosa que linda eres tú. Rosa que linda eres tú. Rosa, qué linda eres, Rosa, qué linda eres tú.